En este video vamos a comenzar con la salsa, esta salsa cremosa para acompañar estos tacos de suadero y voy a poner a cocer unos tomates, chile serrano al gusto, también chile jalapeño al gusto, un trozo de cebolla y un diente de ajo. Una vez que estén cocidos los voy a poner en el vaso de la licuadora con un poquito de agua, también un manojito de cilantro y voy a abrir la tapita de mi licuadora para ponerle aceite, así como lo están viendo y le agregué aproximadamente una media taza de aceite para que toda esta salsa se haga bien cremosa. Y bueno una vez que está lista únicamente agrego sal, estoy utilizando sal de grano y listo. Ahora para hacerle el suadero voy a poner 500 mililitros de agua en una cacerola amplia y voy a ir agregando el suadero, yo utilicé un kilo de suadero y alcanzó perfectamente para mi familia pero la verdad es que ese día nos dimos una atascada, así que salieron súper súper ricos y bueno voy a agregar el kilo de suadero, me costó 125 pesos. Si pueden pedirlo molido está súper mejor, pero en esta ocasión mi carnicero se lo olvidó y me lo mandó en pedacitos pequeños, pero bueno igual está muy bien. Agregue sal y pimienta para sazonar y lo dejé ahí cocinándose. Una vez que está a medio cocer voy a agregar cebollita cambray por todos lados, le corté un poquito el rabo y ya está muy limpia, únicamente la pongo ahí encimita, no necesita estar como sumergida en el agua ni nada, pero con el vapor se va a cocer muy bien. Una vez que estuvieron cocidas las cebollitas las retiré y también ya está casi por terminarse el agua, así que voy a agregar media cebolla aproximadamente picada y también dos dientes de ajo picados. Voy a dejar que esto se fría muy bien, si necesitan agregar un poquito más de aceite pueden hacerlo, pero el mío soltó bastante grasita así que con esa la dejé. Y bueno ahora a montar nuestros tacos, yo calenté tortillas, le puse el suadero, también le puse cebolla y cilantro. Y acompañé con dos salsas, la primera roja que ven es de ajonjolí, ya tengo la receta en el canal, por aquí la van a estar viendo en una esquina para que puedan darle clic y la otra verde es la que hicimos en este video. También acompañé con las cebollitas y unas rebanaditas de rábano. Y vean nada más como quedaron estos tacos súper ricos, unas gotitas de limón y están listos para degustarse. Espero que este video les haya gustado, no olviden suscribirse para ver más recetas como esta y nosotros nos vemos en el próximo.